San Miguel de Allende, el corazón de México, obtuvo el segundo lugar en el top 10 de las mejores ciudades del mundo y segundo lugar como mejor destino de México, según la revista internacional de viajes más importante del mundo, Travel and Leisure. También en esta hermosa ciudad patrimonio se encuentran tres hoteles con calidad internacional, que están dentro de los mejores cinco de México y el mundo. Este nombramiento es otorgado por los viajeros y lectores de la revista, por la gastronomía única, por sus galerías, festivales, por las experiencias vividas, pero sobre todo por la amabilidad y gran calidad de todos los sanmiguelenses. Es así como San Miguel de Allende se muestra como un destino atractivo para el turismo internacional, que se encuentra a nivel de ciudades como Kioto en Japón y Sidney en Australia. Muchas felicidades a todas y todos quienes con su pasión y entrega, día a día sigue naciendo de San Miguel de Allende la grandeza de México.